Música Música ¡Los queremos! ¡No criminales! ¡Somos normalistas! ¡No criminales! ¡Somos normalistas! ¡No criminales! ¡Somos normalistas! ¡No criminales! 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 ¡Nos queremos vivos! ¡Nos queremos vivos! ¡Aplausos! ¡Y nos lo queremos! ¡Y nos lo queremos! ¡Oclimidades! ¡Viva las llamadas! ¡Y nos lo queremos! ¡Viva las llamadas! ¡Y nos lo queremos! Gracias por ver el video.